Música Que pollo que yo tengo ahora Que pollo que yo tengo ahora Mi pollo es lo que más quiero Sin ella no hay felicidad Soy rico pero no con dinero Como un pollo sabroso De verdad Que pollo Oye sabroso, pollito Más rico El que me llevo a guarachar Que pollo Porque se que me quiere, se que me adora Más rico Esa mujer sin mi no va más Que pollo Ella le gusta que la lleve Más rico Que la lleve a guarachar Con un solo de piano Ahí nada más Música 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 Si tu ladera compadre Tiene un cuerpo que me mata Cuando sale a caminar esa mulata Los celos a mi me matan ¡Vetele! ¡Sí! Es mi corazón Son, 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 son Para ti, para ti Para ti, para ti Ay cariño te estoy amando Y los años de vida que me quedan Contigo quiero compartir Es mi corazón Son, 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 son Para ti, para ti Para ti, para ti Porque tu significas pureza La belleza del amor Gracias quiero darte Porque tu corazón guardaste para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.